Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Solo tú me podrás salvar, solo tú me podrás salvar No hay otro Dios, oh Allah solo tú No hay otro Dios, oh Allah solo tú Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Solo tú me podrás salvar, solo tú me podrás salvar No hay otro Dios, oh Allah solo tú No hay otro Dios, oh Allah solo tú Dame fuerzas, oh Dios mío, que muy débil yo me siento, nadie puede ayudarme, oh Señor Dame fuerzas, oh Dios mío, que muy débil yo me siento, nadie puede ayudarme, oh Señor Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Solo tú me podrás salvar, solo tú me podrás salvar No hay otro Dios, oh Allah solo tú No hay otro Dios, oh Allah solo tú Seguiré por tu camino, por la senda de justicia, aunque me cueste la vida, oh Señor Seguiré por tu camino, por la senda de justicia, aunque me cueste la vida, oh Señor No hay otro Dios, oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Oh Dios mío perdóname, oh Dios mío perdóname, oh Dios mío he pecado, sin saber he quebrantado en tu ley Solo tú me podrás salvar, solo tú me podrás salvar No hay otro Dios, oh Allah solo tú No hay otro Dios, oh Allah solo tú Ahora sé que tus palabras son muy limpias, verdaderas y prometo que no volveré a pecar Ahora sé que tus palabras son muy limpias, verdaderas y prometo que no volveré a pecar Solo tú me podrás salvar, solo tú Solo tú me podrás salvar No hay otro Dios, oh Allah solo tú No hay otro Dios, oh Allah solo tú No hay otro Dios, oh Dios mío perdóname, no hay otro Dios